No está saliendo No, Mikey No es bueno andar en gangas Ahora sí, vámonos Vamos a tratar de que no se nos caiga el teléfono de nuevo Porque vamos a tratar de que no se nos caiga el teléfono Porque se nos cayó ahorita y se nos puede quebrar Estoy grabando con mi teléfono, chicas Y vamos ahorita, vamos a ir a ver qué comemos Los niños quieren ir a un restaurante de comida china Y voy a comprarle comida a mis perritos también Porque necesito, necesito comprar comida para mis perritos ¡Excelita! Sí, pues aquí seguimos Vamos al Echibi Y ya de ahí vamos a ir a Vamos a ir a comer Yo como quiera les voy a grabar un poco Para que Para que vean O los voy a llevar conmigo a donde voy Al restaurante Y ya de ahí vamos a ir a ver ¿Sí? Y ya de ahí vamos a ir a ver Sí, pues como les digo Ya salimos de la tienda y nada más lo único que compré fue la comida para mi perrito y ahorita vamos a ir aquí a este lugarcito a este lugar pues sí, ya estamos aquí y ahorita les voy a mostrar un poquito de de qué comidas hay aquí en el lugar donde vinimos a comer esperemos que no me diga nada porque estoy grabando este es el dulce, ¿no? a mí lo que me gusta bastante son esto que está aquí, bien rico y aquí están las salsitas los camarones frescos todo lo que está, lo que es frío y pues aquí está el área de donde ponen todo lo frío y pues si quieren cocinar algo pues aquí está aquí está un poquito del área de las frutas de las frutas en realidad a mí sí me gusta venir a comer aquí es un lugar está muy rico aquí vine con mis hijos nada más que a ellos no les gusta mucho les estoy dando espacio y no quieren salir mucho a la cámara pero aquí les voy a grabar un poquito y pues provechito a los que estén comiendo ya que todo está bien se mira bien rico el pescadito a mí lo que me gusta es el pollito es pollo dulce camarones y estos son chorados y es un camarón que lleva apio y pues ya los voy a dejar porque les estoy quitando el les estoy quitando el espacio a las personas que se andan sirviendo y pues lo que a mí me gusta lo que a mí me gusta servirme es me gusta servirme así aquí lo van a cocinar ahorita y pues de hecho es un lugar de los más económicos que hay aquí en el valle ustedes van a ver que pues sí hay como todos hay unos lugares más caros pero me gusta venir a este lugar porque es más económico y pues ya de aquí me regreso ya de aquí me regreso porque tengo que hacer unas cosas y pues ya más tarde el pecho llega y pues así es la comida que me voy a comer bien rica provechito a todos los que estén comiendo bebé pero no se lo voy a dejar a ella sola porque lo va a tirar se lo tiene se lo tiene y lo tiene que poner ¡Suscríbete al canal! 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 Los cuadros, ahí se siente bonito. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? Hoy se carcajea. ¿Qué andan haciendo? Para los que les gusta el cuadro de un marranito con una vaca. ¿Sin doce? $20. Mira el precio. El precio que tiene, a ver. $2.99. A ver. ¿Esto es el parque, chévere? Dice que el precio es $2.99 y son cinco piezas. Un set de cinco piezas. Esto está bien bonito. Se abre yo creo que de aquí. Tiene su tapa. ¡Oh, Dios! Ya lo ando matando. Tiene para... Tiene para... ¿Esto es la entrada? Ya, 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 ya. Ahí está. No puedo mirar porque estoy atravesada. ¿Ya se tienen que ir para su casa, niños? No. ¿Te lo puse a ella, mamá? Sí. Ay, Esenia y Excel. Gracias, mija. No te lo puse. Nos vamos a ir aquí a ver un poquito. ¿Te crees que va a haber un espacio si toda la gente se quiere poner aquí en el frente? ¿Esa es de las pulguitas, mamá? Sí. No, Esenia. Esa es la que yo estaba hablando, mamá. Esenia, vamos a ir con dicen low. ¿Sí se pueden bajar por ahí o me quedé muy mal parqueada? Sí, podemos bajar. Mamá, ¿te acuerdas de la pulga que estaba adentro? Los fidget spinners y los popsockets. Ay, compad su diablo. ¿Qué? No. No. ¿Por qué? Es para el XR. on and bien rico que son gomitas con chamoy que precio tiene ese señora? un dólar mire que bien a buen precio caminan hasta allá quien viene bien feliz viendo todo y chel aquí esta mami estamos en la pulguita de adentro de adentro de la que es cerrada si la que es cerrada caminan hasta allá quien viene bien feliz viendo todo y chel aquí esta mami estamos en la pulguita de adentro de adentro de la que es cerrada? si la que es cerrada ay miren lo que acabo de ver chicas y chicos esta tan hermoso que tiene sus tres cajoncitos aquí y pues ya llegamos aquí este yo fui a comprar ese trapeador porque ya me hacía falta el otro que tenemos como que no seca muy bien y este si este apenas me va a servir para la buena trapeada y pues ya con esto terminamos nuestro video amigos ya llegue de allá de la tienda donde andaba anduve un ratito afuera y luego llegue bien pues no tanto fastidiada sino que mi bebe ya se quería dormir y ya la dormí y pues ya bueno aquí llega el el término de este video espero les haya gustado donde fuimos y las compras que hice este luego comparto más con ustedes gracias a los a los nuevos suscriptores y gracias por sus likes por sus comentarios y espero que pasen muy buena tarde feliz fin de semana